Miren, ay señores, se ve buenísimo, huele rico, huele rico, ay si, huele riquísimo, vamos camino a la feria, porque antes de hacer la preparación, obviamente tenemos que comprar los ingredientes, y los ingredientes que vamos a comprar, los vamos a comprar aquí, porque no son todos, y lo que por lo menos sabemos, es que tienen que llevar cebolla, el guiso, pasas, ajapasa, aceituna, negras, aceitunas negras, y bueno yo no sé, yo cuando esté allí con los, con los señores que venden, o las señoras que venden, yo les voy a preguntar, que me den tics, para ver si, o sea, se critico ahí, para que el guiso me quede sabroso, o sea, el pino me quede rico, y bueno. Ajo no lleva, ajo no lleva. ¿El guiso no lleva ajo? No sé. Pero, o sea, ¿no lleva ajo liso? No sé. O sea, todas las preparaciones yo siento que lleva ajo, para que, ¿sabes? El saborcito, la cosa. Mira, esos son los detalles que yo quiero saber, o sea, ¿qué tipo de aliño necesito? O sea, si ajo, si un comino, si... Yo creo que lo que sí o sí puede llevar... ¿Necesitas orégano? No, no, eh, orégano, que aquí le echan al liso siempre orégano. Ah, sí, orégano. ¿Y comino no? No sé, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. No sé, yo no sé cuánto no haya salido, o sea, vamos a hacer unas pocas, pero con mucho amor y cariño para que nos quede bien. Vamos a ver dónde... Porque me asusta. Cuando yo hago una preparación por primera vez me asusta, y más cuando nunca he visto así, de lleno, desde cero, desde cero. Porque, bueno, es primera vez, nomás estrenas así, sabemos hacer las empanadas de nosotros, que son muy diferentes a las empanadas de acá de Chile, pero, bueno, ¿cómo nos va a quedar? No sé. Qué sabroso es venir a la feria así. Mira, ¿ves? Pero falta. Yo puedo caminar a mis haichas. Un domingo no puedes hacer esto. ¿No puedo caminar a mis haichas? El domingo no puedes hacer esto. No puedo. Sí, full, full, full. Mira, es que donde yo te digo lo de las aceituras, no sé si tiene uno acá. Pero yo creo que... Ay, mira. Vamos a preguntarle... Ay, ¿qué la tiene? Porque yo te he dicho que quisiera, y ¿qué sabe? Usted es la que sabe. Mire, yo le voy a decir algo. Vamos a hacer por primera vez empanadas chilenas. Entonces, obviamente sé que lleva cebolla, que lleva la aceituna negra, pero yo quiero saber qué otra cosa lleva el guiso, como para que me quede así rico. Mira, yo hago... ¿Cómo la hago yo? Ok. En caseras, yo pico la cebolla. Ajá. Le echo acito, unos dos dientecitos de rango. Ah, pero sí lleva ajo, ¿viste? Viste, yo te dije. Ajá. Un poquito, no mucho, un poquito de rango. Ok. Y un poquito de ají de color, pero no es picante. ¿En polvo? En polvo. Ah, ya sé. Para que no te quede tan blanco el... Ah, ya que le estoy. Ya que no te quede tan blanca la cebolla. Para que no me quede pálido. Pero eso, todo eso se lo he hecho a la cebolla. Todo eso se lo he hecho a la cebolla. Mientras estoy sufriendo. Estás cociendo la cebolla con las pasas. Ah, pero viste si lleva pasas. ¿Rubias o negras? Ok, ya. Porque son todas sintetas. En todo caso, ya, se las he hecho a la cebolla para que se vayan cociendo junto con la cebolla. Porque la pasas extrae el ácido de la cebolla y no te repite. O sea, y antes de cocinar la cebolla, ¿es recomendable dejarla remojando en agua por un rato? No. ¿No? No, ¿para qué? Ah, me han dicho eso, que tengo que dejarla remojando un rato. No, no. Ok, hay recomendaciones ahí. Lo único que la pelo, la lavo y la pico. Y si ha sido un día para otro listo. Sí. Viste. Ah, ese es otro secreto también. Y lo metes al respirar. Y esperar que eso empiece a agarrar gusto, 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 hasta el día siguiente hacerlo. Hasta el día siguiente, sí, pero tienes que... Ah, no, pero... Ya va. Todo eso tiene que... Tienes que echarle la carne. Ah, claro, obvio, obvio. Ya cuando está media cocida la cebolla, esa es la carne molida, porque yo la hago con carne molida y con carne picada. Ah, y ya se la doble. Ok. ¿Listos he hecho con la... hasta que se cuece ahí un ratito? Sal. Sal, al gusto. ¿Pimienta? No. Nada de eso. No, sal al gusto y ya. Que es sano. Y listo. Y listo. Con esos aliños ya baste y sobra. Baste y sobra. Viste. Bueno, voy a hacer... voy a seguir su recomendación. ¿Y usted la señora? ¿Su nombre es Mónica? Yo voy a seguir la recomendación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Con esa mega recomendación que nos acaban de dar, yo creo que no se te va a olvidar nada, ¿no? Bueno, si no, todo está grabado. Mira, aquí lo puedo. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, nos salió bien, o sea, compramos una bandeja que también nos va a quedar para la casa, de huevito, no lo vamos a usar todos, pero sí, creo que salió buena mi gorda. Ya, ya, nos faltan las cebollas, los ajos y lo que más cuesta, pero no cuesta porque no se consiga, cuesta porque en esta fecha se pone un poco más costoso y es la carne. Yo estoy caminando aquí, señores, y ustedes no me van a creer, pero yo hoy, con esta pancita aquí. Gordo, yo me traje esta bolsa, ¿para qué? Ah, para meter esto, pero lo llevé a mano. Yo salí de mi casa. Para que la sacaras a pasear, es la protección. Una bolsa, un señor me dijo ahí, saca la bolsa, porque no te vas a ir a la feria sin la bolsa. Me traje la bolsa y lo menos que estamos usando es la bolsa, miren, miren cómo él va. Y yo la bolsa aquí. Ay, Dios mío. Bueno, como les seguía diciendo, yo hoy salí, y señores, no es por nada, pero la barriguita hoy me está pegando. Tengo un dolor atrás, en la espalda baja, o sea, como en la columna abajo. Uy, me duele. Tengo un malestarcito desagradable, pero eso no va a impedir, no va a impedir. Que yo, y que nosotros, compremos los ingredientes para esa deliciosa empanada de pino que vamos a hacer. Se puede comprar el mismo día, en el caso de nosotros no, porque obviamente tenemos otras cosas que hacer. Ya amaneció, ya es otro día, y vamos a ir a comprar la masa. ¿Qué nos recomendó la señora Mónica? Porque nosotros tenemos otra mazandería cerca de la casa, que era ahí donde teníamos pensado comprarla, pero en vista de la recomendación que nos dio ayer la señora Mónica, me vine para acá. Hola, buenas. Mira, me das de 18 centímetros, por fin. Un paquete. ¿Cuántos? Trae 25. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Quiere? Están haciendo las empanadas gordos, pero huele riquísimo. ¿Viste que huele rico? Tú tienes acento venezolano. ¿Sí? ¿Y tú eres venezolano? Y haciendo empanadas chilenas, más fino, ¿en serio? Como uno de nosotros. ¿En serio? ¿Tips para cuando haces el guiso o para hacer la empanada chilena? ¿Tú? Primero la cebolla y después sabe hacer todo ya. No, yo estoy de cero. ¿Tú quieres hacer de empanadas? Sí, por primera vez. Empanadas. ¿Por primera vez de pino? Puede ser carne molida o carne picada. Ajá. ¿Y si la hago, la no combinada? También puede ser combinada. Como ustedes quieran. Generalmente la proporción óptima es un kilo de carne por dos kilos de cebolla. Ok, ok. Más los aliños que son proporcionales, orégano, comino, aquí de color. Primero se coce la cebolla durante 40, 45 minutos a fuego lento. Bastante. Sí. ¿Para qué? Para que no repita. Ajá, para el acidez se vaya así. Ok. En paralelo, la carne con los aliños. Ajá. Se juntan y al final la sal y al final un poco de maicena. Para... Ah, para que se espese. Para que se espese un poquito. O si le quieren más jugoso. Y eso es de un día para otro, ¿verdad? Eso es de un día para otro. Idealmente, porque el frío, el pino para poder preparar las empanadas se tiene que enfriarse. Ya. Tienes que preparar las empanadas con el pino frío, no con el pino caliente. Ya. Que no te daña la masa. Sí, es verdad. Con lo caliente, se derrite la masa. Claro, va poniendo la masa, aguaíta en la masa. Correcto. Ahí vamos a ver cómo nos queda. ¿Cómo se llama usted, maestro? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. De aquí de doña masa. Doña masa. Literal. Con la masa en la mano. Nos falta la carne. Nos falta la carne. Mira, ves. Otros tips más que nos dieron. Y nosotros también le vamos a poner nuestro toque. Claro. Así que vamos ahora a la carne. Para el que más visitamos en el año. El supermercado. La comida que te sacó. Sí. Bueno, aquí vamos a comprar la carne, que es lo único que nos falta. Ya tenemos la carne molida. Nos falta la carne picada. Así que no sé qué corte de carne vamos a comprar. Ahí sí, yo estoy así como... No, y lo otro... Como no sé. Es que yo no sé si lleva vino. Pero yo voy a agarrar un poquito de vino y le voy a echar al guiso. Ay, qué rico. Ay, qué rico. No sé cómo va a quedar. No sabemos si esto queda así, ojo, pero es a mi gusto. Pero es que cada quien tiene sus toques secretos en el guiso del pino. Y bueno, nosotros le vamos a dar nuestro toque, que no es secreto porque ustedes lo van a saber. Llegamos a las carnes. Ajá. Empecemos por cuál, vamos a escoger. Es que aquí ya hay carne picada, pero no sé si es mejor que llevemos carne así picada. O escoger un corte. Sí, porque la carne también tiene que ser picada, creo que muy menudito, chiquitito. Pero esto es lo que nos... Nos agiliza el trabajo. Y nosotros... No pescinos. Ah, ¿en serio? No vamos a hacer para nada. Por primera vez vamos a hacer empanadas. Pero mira, te doy un consejo de que te salga rico el pino. Pica la cebolla chiquita. Sí, sí. Ay, qué bueno. Pica la cebolla chiquita. No, no, no larguita. No, no, no. En cuadritos, chica. Ajá. ¿Pone para cuántas personas? No sé. ¿Cinco? Sí, somos cinco. Vamos a comprar un kilo de carne. Mira, yo creo que con dos, con una de esas y una bandeja de picar. Ah, carne molida. Ajá. Viste, y ahí ya tenemos la molida en la casa. No saben... Ya, mira. La carne, primero pican la cebolla, la fríes, ya. Y de ahí la vas y le echas los condimentos que aliño, lo que tú quieras. Es tu gusto. Aparte de eso, en el sartén fríes la carne y la molida y le echas un poquito nomás de aliño, nada más. Y compras... ¿No le puse vino? ¿No le puse vino? A tu gusto. Pero siempre un poquito, porque si no te va a quedar demasiado jugosa y la masa se te va a romper. Al menos que le eche un poquito de maicena... Maicena. Maicena o harina crua. Ah, ya, ya, ya. Eso es para que espese. Para que espese. Para que no te quede tan aguaschete y te haga tirar la masa. Pero cuando hagan la carne y estés friendo la carne molida, te compras una caluga de costillán. Esas calugas magiques que le llevan. Ah, tú dices los cuadritos magiques. Ajá. Pero que sea de costilla. De costilla. Y esa se la mueves y se la echa la carne molida. Ojo. A la cebolla échale una gotita de azúcar para que no te quede... Tan ácida, ese sabor ácido. No te quede, ¿cómo se llama? O no se repita. Y te esté saliendo y para que no te repita más. Ah, ya. Y después, ya cuando tengas todo eso frita, ambas cosas y esté todo listo, tú echas la carne a la cebolla. Ah, es que yo lo tengo que preparar aparte. La carne aparte. Y la cebolla aparte. Ah, fíjate, yo pensé que era ahí mismo. No, no. Ya, ya te entiendes. Yo soy de la antigua. De la vieja escuela. Yo no fui 67 años. No, pero cuando digo vieja escuela, que viene de las preparaciones anteriores. De mi abuela, de mi madre. Ah, ya. Ya, así que, y lo hace así, después lo juntas todo. Y lo dejas enfriar, porque caliente no lo puedes echar a la masa. De un día para otro. Mucho mejor. Te queda un sabor y te vas a acordar de mí. Ay, sí. ¿Cómo se llama usted? Janet. Janet, gracias por la recomendación. Que esté bien. Igual. Felices fiestas. Ya, igual. Ya le llamaron a la señora justo cuando, pero menos para que le llamaron después que nos dio los tips. Y el, ¿compramos los cubitos o el cubito que ya hay? Voy a seguir recomendaciones. Yo voy a hacer una fusión de recomendaciones. Más nuestro estilo. Más nuestro estilo. Vamos a ver. Ya tenemos, lo que vinimos fue a esto. Tres cositas. Ya tenemos el ajo. Tenemos el orégano. El orégano. O sea, el comino es muy fuerte. A Hugo no le gusta mucho el comino. Entonces no le vamos a colocar comino. Pero ya tenemos nuestro toque. Bueno, apagamos, listo y que empiece la preparación. Así es. Ya llegamos a la casa. Ya compramos todos los ingredientes. Tenemos todo listo. Miren, aquí tengo a la persona indicada que va a picar la carne. Ya me tienes llorando. Que va a picar la cebolla. Bueno, la carne ya está picada. Lo que tenemos que picarla más menudito, más chiquitita. Sí, porque nos dimos cuenta que estaba, obviamente, gruesa en el súper. La vamos a poner más pequeñita. Y, ajá, pero ven acá, una cosa. ¿Saben qué? Nos dijeron que por un kilo de carne, bueno, entre molida y picada, porque compramos las dos, son dos kilos de cebolla, ¿cierto? O sea, creo que sí. Yo no recuerdo. Lo que sé es que justamente... Estábamos pesando. Estábamos pesando y teníamos dos kilos y pasaditos de cebolla. Yo no sé si será mucho. Yo no sé si será mucho. Un montón de cebolla. Sí, para un kilo de carne, porque estas dos hacen prácticamente un kilo. Pero yo creo que hay que guardarla mientras yo pico la cebolla y sigo llorando aquí. Ya, mira, a mi parecer, eso está quedando muy bien. Aquí tenemos una discusión, Blenes y yo. Porque para mí, la cebolla tiene que quedar más pequeña. Porque, mira. Pero mira. No, pero mira este pedazo. Pero eso se reduce. Eso se reduce. Mira este pedazo. No, tiene que quedar cuadradito pequeño, así pequeñito. Bueno, no sé, pero... No, yo te voy a quitar el cuchillo y yo me voy a poner a picar la cebolla. Claro, porque ya viste la técnica de no llorar. Ahora... No, no. Bueno, yo te voy a dar esto también, porque esto no se trata de discusión, sino de que los dos hagamos. Yo opino que también mereces picar la cebolla. Pero, ¿sabes qué? Ese me vino a la mente ahorita recordando esto. Obviamente, cuando nosotros preparáramos el guiso de nosotros, de las ayacas en Venezuela, que uno se reúne en familia. Es lo mismo que sienten aquí los chilenos porque nos lo han dicho. Pero nosotros no usamos tanta cebolla. Pero en lo que sí usamos bastante cebolla, o no sé si recuerdas, la sopa de cebolla. ¡Ay, qué rico! Que aquí no la hemos probado. No la hemos probado aquí. Aquí la sopa de cebolla, no la hemos probado. Una sopa con bastante cebolla, lleva estragón, lleva unas cositas ricas y bueno. Lleva queso parmesano. Es muy rica. Me acordé ahorita picando todo este cebollet. Así que bueno, yo voy a hacer la batuta, ¿verdad? Pero cuando hacemos ayacas también pasa este dilema, créanme. Sí, porque tú... Porque los aliños tienen que quedar pequeñitos. Porque tú tienes tu manera de cocinar, yo tengo la mía. Y tú quieres que todo sea perfecto. No, díganme ustedes. Si la cebolla tiene que quedar así de gruesa como la está picando él o más pequeñita. Bueno, yo voy a leer los comentarios, pero lo que no se van a pelar es esto. Gabriel, ven acá un momentico. Un momentico nada más, papi. Un momentico chiquitito y ahorita te devuelvo. Una pregunta aquí. O sea, ¿quién cocina más rico? ¿Tu mamá o yo? No, Gabriel. Responde con sinceridad. Los dos. ¿Viste? Ok, muy bien. Ok. Ok. ¿Por qué me ves así? Los dos. Los dos. Dijo los dos. Pero ya está grabado en otro video que quien cocina más rico es... No, Gabriel. Los dos. Ya las manos me vuelen a cebolla, déjame. Obvio. La mano se vuelen a cebolla. En esta parte de picar cebolla se han recurrido a otras estrategias para picarlas más rápido. Será bueno esa cosita que tenemos. Uno le damos vuelta, vuelta, vuelta y pica. Como dicen, el pica todo. Pero es que a veces ese pica todo, cuando tú picas la cebolla así, la muele y suelta mucha agua. Oye, hemos tenido bastantes comentarios de dónde podemos ir a visitar. A las fetas patras. Algún lugar. Muchísimas gracias por el apoyo y el apoyo que nos han venido dando. Sigan recomendándonos lugares. Estamos viendo. Tenemos que ir, aunque sea a dos lugares, chicas. Porque, o sea, son muchos días y también el factor económico. O sea, hay que estirar la platita. No, y también decirles a ustedes los costos de cómo está este año celebrar las fiestas patrias en donde vayamos a estar. Pero empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Porque de verdad la parte más difícil y la más importante... Es hacer el pino. Es hacer el pino. Que para nosotros es un guiso. Es un guiso. Pero aquí se llama pino. Aquí se llama pino. Ahora, ¿por qué se llama la pino si no viene de un pino? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Porque... Imagínate. Tú con tus cosas, Hugo. O sea, no entiendo. Verdad, pero ¿por qué se llama pino? Bueno, ustedes que saben más que nosotros nos van comentando por qué le dicen pino. Sí, sabemos que es la mezcla de cebolla con carne. Pero es como decir, ¿es el nombre que le pusieron? ¿O tiene un significado ese nombre como tal? Mientras él está echando la cebolla, revolviendo y todo, yo tengo que bajar rápido. Que menos mal... Es que no es rápido, mi amor, porque esto dura como una hora en cocción. Menos mal que hay un minimark aquí en la esquina del edificio y puedo bajar a comprar el ají color. Porque el señor creía que el que teníamos allí, que es cúrcuma, servía para esto y no. Claro, porque es amarillo. No, que se pinta la comida, o sea, que nos va a quedar amarillo. Así que yo voy a bajar rapidito y usted se queda acá. A cargo de la cocción de la cebolla. A cargo de la cocción de la cebolla. Supervisando la cebolla. Yo regresé y conseguí la carne picada. Mira, y la cebolla se está reduciendo. Se está reduciendo. Esto tiene... Todavía no le he echado nada. No le he echado sal, no le he echado nada, 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 nada. Y lo que voy a hacer ahora, que tú regresaste, es simplemente echarle... Bueno, esto se lo voy a echar después del toque que yo le voy a dar al final. Señores. Llegó el día. Llegó el día. Por fin. Ya llegó el momento del armado de las empanadas de pino. El pino huele... Huele a cómo nos quedó. ¿Cómo nos quedó? Huele riquísimo. Brutal. O sea, no será el mejor de todos, porque no va a ser el mejor. Pero para ser nuestra primera vez, a mí me pareció que está bueno. Está brutal. Miren aquí en cámara. Miren en cámara cómo se ve esto. Nos salió bastante. Y yo estoy pica, que pica, que pica, que pica. Sí, él está... No va a dejar pino para las empanadas. Démosle a ver cómo nos sale todo y... Lo que sí vamos a volver a un 8, porque no sé cómo... Nosotros sabemos el doblez de la empanada de nosotros. El de aquí es un poquito más complejo. Yo ya lo he visto. Yo lo he visto por ahí. Y vamos a ver si me sale. Por ahí viene Gabrielito. Gabriel está súper emocionado también. Sí, él dijo que... Espérenme, espérenme. Pero bueno, este video está calculado para que cuando él llegue del colegio, empezó la preparación. Así que vamos a darle, mi gente. Ah, bueno, el horno está más caliente que pelea de Mike Tyson. Mira, ese está listo. Él está esperando que entren esas empanadas y empezar las horneadas. Aquí radia el calor. Así que bueno, nada. Démosle, gordito. Vamos a darle. Bueno, no sé. Yo siempre digo esto cuando voy a hacer algo. En nombre de Dios. Relleno, así me siento como si estuviera haciendo yaca. Yo creo que es mucho relleno. ¿No te parece? Es mucho relleno. No, no, no. Así son siempre. Es que así son de relleno. Las aceitunas, nos recomendaron aceitunas. A mí me gustan verdes. ¿A ti te gustan? Pero no son estas aceitunas verdes que a nosotros nos gustan. Las verdes, verdes, verdes. O sea, porque aquí estas nos dijeron que eran verdes, pero fíjense que son oscuritas. Y hay otra que es más oscurita. Pero miren la diferencia de las dos. O sea, no hay casi diferencia. A nosotros nos gustan las aceitunas verdes que tienen el relleno por dentro, que es el pimentón. Ese tipo de aceitunas nos gustan. Pero nos dijeron que aquí esas aceitunas son como para pasapalos, como para el picoteo. Se podría hacer con esas aceitunas, ¿no? Habría que ver. O sea, a gusto de cada quien. Esto me da miedo. Ay, ¿cómo se dobla? Yo creo que es así. Porque no se doblaba toda como la de nosotros. Así se dobla. Creo que es así. Ya va, espérense, espérense. Se dobla así. No, no. Espérate. Así. Sí. Sí, 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 sí. Así. Sí. Ay, mira. Ah, sí. Me quedó. Espérate. ¿Y no hay que pegarla? No, ahorita sale cuando se coloque en la bandeja, se echa el boom. Me quedó. Pero tú sabes que... Ah, bueno, sí, porque así la veas he comido. Y mire, tiene harto relleno. Escúchame. Ah, yo creo que abríle... No, porque se pincha aquí, se pincha aquí y ahí pega. Ahora viene Gabriel, ya yo me paro. Ya, pero vamos. Vamos a poner este en la bandeja. Yo la voy poniendo en la bandeja. Ah, de verdad, mira. Ay, qué lindo. Me quedó, uh, 7 puntos para mí, porque me quedó, me quedó bien. ¿Te acuerdas que en Venezuela las, cuando pedíamos empanadas, porque las diferenciamos de una empanada chilena en una panadería? No todas las panaderías vendían este tipo de empanadas. Mira, que les voy a contar, de verdad. ¿Ustedes creen que sus empanadas no son internacionales? Créanme que sí. Y aunque les cueste creerlo, en Venezuela vendían empanadas, o venden, no en todas las panaderías, empanadas chilenas. Que de hecho se llaman así allá. Papi, falta la cintura. Y esto no lleva mantequilla, ¿verdad? No, ya va, ya papi. Ahora con los deditos empújala. Deja, pero deja que lo haga él. Pújalo para adentro. Ahí. Ahí, el relleno. Ahora, este doble es para adentro. ¿Y no se puede doblar esta primero? No. Más para adentro, papi. Que quede como un cuadradito. Eso. Ajá. Pégala para ir, para ver. Ahí. Ahora, dobla aquí. Aquí. Pisa en los bordes. Písalo. Písalo, papi. Písalo duro. El borde también este. Pégalo más. Eso. Aquí, mira, mira, ya vayas, que aquí se te va a abrir. Písalo así. Aquí, ahora sí, písalo. Eso. Ahora el otro. No importa que llegue hasta el relleno, papi. Es como un bolsillo. Es como un bolsillo. Es como un cuadradito, semi cuadradito. Ahora pisa aquí el borde. Písalo duro. Sin miedo. Eso. Eso. Ahí le quedó, muéstrala. A ver. Ah. No, no sé. Esa no, mira. Eso, Gabo. Ahora voy a mi papá. Ahora voy yo. Y se me hace agua la boca. O sea, huele rico. Huele rico. Buenísimo. Pero eso se ve demasiado divino. No sé. Y como uno sabe si la masa ya está. Eso es muy buena pregunta. Bueno, porque está dorada. Parece una niña pequeña. Ahí, dale. No, yo la quiero sacar. Yo la quiero sacar. Yo la saca. Dale. Dale. Tú sacas esta tanda y yo saco la otra. Dale. Dale, dale mi gorda antes que se nos quemen. Uf. No, ya está lista. Leni, mira, ya está lista. Uf. Se nos empañó la cámara. Ay, cuídate. Ay, mire. Ay, ya mi gorda. Ah, bueno, ahí con cuidado. Ay, Dios mío. Hay que cerrar esto. No. No. No, no, mira. Me la quiero comer así calientica. Me la quiero comer calientica. Bueno, que calientica te la tienes que comer, gordo. Y esperar que nos la pruebe. Bien. Y, claro, el que la tiene que probar. El chileno de la familia y nos dé su valoración. Ahora, les voy a decir algo. La recomendación de la señora Mónica, que es la señora de las férias que ustedes vieron, me pareció que está bien, porque, fíjense, es una empanada, yo la puedo decir que tamaño... Acorde. Acorde, sí. No es grandísima, pero tampoco es pequeña, es un tamaño estable. Y, bueno, no solo la señora Mónica, también nos recomendó el señor de la masa. Sí, el señor de la masa. No recuerdo su nombre, y la señorada que nos encontramos en el supermercado, la de la carne. O sea, de verdad, gracias por todas las recomendaciones que nos dieron. Seguimos, lo que hicimos fue, como yo dije, hicimos una mezcla de recomendaciones para que nos quedara rico. Y, bueno, yo creo que se lograron los objetivos. No, se lograron, se lograron. Yo no me aguanto. Qué rico. De verdad, pero tienes que picarla. Vamos a picarla primero porque la vas a... Picada así bien bonita para que se vea el relleno. Porque se me hace a huevo. Uff, miren esto. De verdad, modéstia aparte. De verdad, por el juego. No tenemos nada, o sea, que como que envidiarle a los que hacen las empanadas de pilo. No, quedó buenísimo, quedó buenísimo. ¿Te gustó? Está rica, ya la vas a probar. La probo yo. Ay, qué rico, huele. Voy, 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 voy. ¿Qué tal? ¿Verdad? Qué rico nos quedó el pino. Sí. Yo sé que ustedes ahí dirán, ah, claro que van a decir eso, pero señores, está demasiado buena. Está demasiado buena, miren eso. Y tenemos que darle a probar. A nuestro yerno, que es chileno. Él es el propio que va a decir si de verdad pasamos la prueba o no. Queremos agradecerle a todos ustedes que nos han venido apoyando, que han venido suscribiendo, han venido comentando, han venido dándole like al video. Muy importante, que lo comenten, lo compartan y lo disfruten porque así YouTube nos recomienda a nosotros y nosotros seguimos creciendo en esta familia. Así es. Ya, ahí sí te digo salud. Viva Chile, miñarda. Viva Chile. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos quedaron? Y de verdad, porque tampoco me han empanado chilena. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿De verdad? Pasamos a probar. Están muy gordas. ¡Ay, tan bello! De verdad, mi vida, ¿te gustaron? Están riquísimas. Venga, disfrútala. Nos llegó nuestro yernito. Nuestro yernito. Yernito. El que va a dar el veredicto de cómo nos quedaron las empanadas. Vamos a ver qué tal. ¿Son chilenas o venezolanas? ¿Ah, chilena? ¿Cien por ciento chilena? Eso sí debe ser. ¿Preparado? Bueno, no sé. Mira, en una parte se ve bueno porque hasta carne, que eso es lo importante. Que tenga más carne que cebolla. ¿Ah, ok? ¿Verdad? Ahora vamos a probar de sal. Dí la verdad. ¿De hecho pasa? ¿De hecho pasa? ¿De hecho pasa? ¡Oro. ¡Oro! 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 Claro que no a todos les gusta la empanada con pasas, pero especialmente a mí con pasas son ricas. Ya me gustó aquí. ¿Están buenas? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Están súper buenas? ¿Pasamos a probar? Sí, obvio. ¿Es probar mejores? Sí. ¡Ah! ¡Es que es pañal! Pero no, pero están ricas. De verdad, se pasaron las probar como empanadas chilenas. En Venezuela nosotros decimos que la mejor ayaca es la de mi mamá. Yo no sé si ustedes dicen la mejor empanada es la de tu mamá. ¡Mamá! No sé, pero... Y nuestro chilenito también está pidiendo empanadas. ¿Y lo otro? La aceituna siempre tiene que ser con cuesco. ¿Cómo así? ¿Con cuesco cómo viene? ¡Ah! Con el cuesito. Sí, obvio. O sea que es otro punto más. La pegamos. La pegamos. Última tanda de empanaje en el horno. Acá lo que nos quedó porque ya no hemos comido varias. Y por aquí una bebida que si tú me tienes aquí, por favor, necesito pasar aquí el calor del horno. Con su juguito o tu bebida espirituosa. Espirituosa. Pero bueno, no hay copa, pero estamos en la casa. Así que salud. Aunque dicen que es un buen acompañante con la empanada chilena. Yo no sé si eso es cierto o no. Yo lo voy a... Tú lo vas a comprobar. Miren, se viene el 18. Por ahí viene un fonda. ¿Dónde vamos a parar? No solamente. Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo vamos a celebrar en donde sea. Pero lo vamos a celebrar junto a ustedes. Y por eso este botoncito que te está apareciendo por aquí, te tienes que suscribir. Y tienes que ver estos dos videos que te estamos dejando para que te los vacilen. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda!